Hay que festejar viejones, dice más o menos, al recordar La paso bien al recordar, como un vida fue a cambiar Paso a pasito me he podido superar Hace unos años mil llegan, con lo siguiente hice amistad Quien dirá zona 616 donde fui a parar Y me enfoqué en trabajar en la mente mental Llevarme la jugué por mi familia a ayudar Al parecer si me sobró la vida a la vuelta Yo sigo humilde igual que hace tiempo Ahora apestejo, más no sé si llegaré a viejo Por eso gastando el dinero a diario me empiezo Si me alegré esto, música en vivo Machín me alegro con unos botecitos o champán Y desde Chicago hasta Grand Rapids, compa De buenos lucos me se da ropita caro de portar Al fin el dinero se hizo pa' gastar Ya abajo le empecé a dar purita escama La poca sonza y se fue subiendo también de calidad Mi nombre voy a reservar de Guanajuato Fue en mi cama de Apido García Igual que mi apaca Me gustó hablar de más Ni la atención por envidia Yo aquí en mi rollo es panos que son No más Ahora apestejo, más no sé si llegaré a viejo Por eso gastando el dinero a diario me empiezo Después de un buen tratón la liguita reviento Esos son mis gustos Yo a nadie nada le debo Eso es la perrona, compa Michael Yeah Yo a nadie nada le debo